Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las cinco noticias más importantes para la administración municipal. Hoy viernes iniciamos contándole a todos nuestros seguidores que 40 estudiantes de la Fundación IPROD participaron del mercado campesino del Centro Popular Comercial. Con productos agroindustriales y artesanales, sumándose a los 60 productores que viernes a viernes comercializan sus productos frescos a los mejores precios y sin intermediarios. Desde la UMATA a la administración municipal, implementa las estrategias que generan ingresos y promueven el desarrollo para la comunidad rural. La Alcaldía de Barranca Bermeja participó con la Secretaría de Gobierno del Comité de Prevención Departamental, donde se abordó el enfoque orientador del Plan Integral de Prevención y Protección, en el que participaron representantes de los diferentes municipios de la provincia de Yariguíes, organismos de seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos. En este espacio se dieron nuevos instrumentos para establecer el marco de actuación y las orientaciones en materia preventiva, temprana, urgente y garantías de no repetición, para enfrentar los factores de riesgos, eliminar amenazas y disminuir el impacto en la comunidad. La Secretaría de Planeación informa a la comunidad de Barranca Bermeja que a partir de este lunes 16 de septiembre se iniciará un recorrido por las diferentes comunas de la ciudad con el fin de tomar imágenes fotográficas individualizadas a las fachadas de los predios y al número de placa del mismo, en aras de actualizar la nomenclatura del municipio a través del programa Software PT Energy. Comenzando las capturas de las imágenes en la comuna 2 desde las 6 am hasta las 3 pm. Con el objetivo de minimizar o disminuir los puntos críticos de disposición de residuos en la ciudad, específicamente en el sector del parque infantil, la Secretaría de Medio Ambiente desarrolló la tercera versión campaña del planeta no tiene control maceta, enfocada al cambio de patrones de comportamiento de la comunidad para que se respeten los horarios de recolección de residuos. Si trabajamos de la mano, juntos lo lograremos. Una ciudad limpia que promueve la prevención del medio ambiente. 40 expositores de 6 asociaciones de artesanos de la ciudad harán presencia mañana en el Parque a la Vida a partir de las 10 de la mañana para mostrar a propios y extraños el ingenio y creatividad para elaborar sus productos a partir de diferentes técnicas y materiales. El evento es apoyado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y busca destacar el trabajo de mujeres cabezas de hogar, hombres y jóvenes de las asociaciones Artemaud, Aso Mucafa, Corpo Planet, Pasión Artesanal, Aso Cultura y Aso Bepar. Apoyemos lo nuestro. Gracias por acompañarnos en las 5 noticias más importantes para la administración municipal. Feliz fin de semana.